¡Hola! Hola, hoy me enteré que hay gente que compra sin pensar. ¡Hola! Nada, les comento que estamos de rebaja, tenemos dos amigos de muy buenas marcas haciendo 30 euros súper baratitos, o sea que llevaros lo que quieran. ¡Gracias! Sí, encima no les importa cuánto cueste lo que quieren. ¿Sólo les importa vestir de marca o tener el último modelo de móvil? Pues nada, en total son 935 euros. Creo que este dinero se podría donar a gente que lo necesite de verdad. Por ejemplo, la gente que les fabrica esta ropa, a mano, porque aunque sea un trabajo duro necesitan dinero. Sí, además hay gente que trabaja con contratos en fábricas, pero otras no. Las que no son gente necesitada que no tienen en contrato muchos de ellos, pero trabajan para poder comer ellos o dar de comer a sus familias. ¡Pero qué niña a**a! ¿Tú qué haces? ¿Qué haces con el bocadillo? ¿Entonces hacer algo en tu vida o qué? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.